Pues sí, muy al estilo de Maluma, ¿no? Mezclando el reggae también, aprovechando. De hecho, se conectó, lo decíamos, en punto a las 4.30 de la tarde, tuvo este streaming con todos sus fanáticos explicando un poco del concepto y platicando cómo había nacido este proyecto. Dice que incluso era antes de Papi Juancho se fue a hacer este disco, pero que debido a la pandemia lo tuvo que detener y es ahora cuando lo está presentando. Oye, se conectaron más de 100.000 personas en este live para poder comentarles todos estos detalles y es que la gente sí estaba en azuas esperando que nos diera una buena noticia. pero veamos de qué manera lo presento. Sí, vaya el papá. Y es mi quinto hijo, mi quinto hijo. Porque sí, tenemos un nuevo álbum, cabrón. ¡Tenemos un nuevo álbum! ¡Eh! Sí, sí, señores. Tenemos un nuevo álbum, tenemos un nuevo álbum. Se llama Siete Días en Jamaica. Siete canciones, siete videos. Estuve en Jamaica, tuve la oportunidad de estar allí con los productores, compositores, hicimos un nuevo disco que iba a salir antes de Papi Juancho, inclusive. Ya lo teníamos listo. Y por temas de COVID y toda la vuelta no pude hacer los videos ni nada. Estoy orgulloso de él, muy artístico, es una experiencia audiovisual que ustedes se la van a disfrutar un montón. La sorpresa que tenía preparada Maluma. Le está gustando bastante a todos sus seguidores, es un concepto completamente nuevo. No es el primero que lo hace, ya habíamos visto este concepto y este proyecto también en otros artistas similares, entre ellos Juanes, Beyoncé también lo había hecho, así que pues esperemos que le vaya bien.